Gracias, Presidente. Coordinación Estatal de Protección Civil, cero. Casa de las Artesanías de Tlaxcala, cero. Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, tres millones 033.544. Servicios Generales, cero. Otros derechos, cero. Accesarios de derecho, 24 millones 884.840. Recargos, 454.572. Actualizaciones, 163.296. Multas, 24 millones 233.290. Gastos de ejecución, 33.682. Indemnización de cheques devueltos, cero. Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados del Ejercicio Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago, cero. Productos, 106.26425.000. Productos de tipo corriente, 106.026.425. Enajenación de bienes inmuebles, cero. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 3.821.172. Rendimiento de intereses, 76.946.009. Venta de publicaciones oficiales o el periódico oficial, 4.175.012. Venta de formas oficiales, 16.522.868. Instituto de fauna silvestre para el Estado de Tlaxcala, Zoológico de Altiplano, 4.395.664. Casa de las Artesanías de Tlaxcala, 165.700. Otros productos, cero. Producto de capital derogado, cero. Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigentes Causados del Ejercicio Fiscal Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago, cero. Aprovechamiento, un millón 222.987 pesos. Aprovechamiento, un millón 122.987 pesos. Aprovechamientos patrimoniales, cero. Accesorios de aprovechamiento, cero. Recargo, cero. Actualizaciones, cero. Multa, cero. Gastos de ejecución, cero. Finanzas que hagan efectivas, cero. Indeminizaciones, cero. Reintegros, cero. Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigentes Causados en Ejercicio Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago, cero. Ingresos por venta de bienes, prestación, servicios u otros ingresos, 179.393.416 pesos. Ingresos por venta de bienes, prestación, servicios de instituciones públicas de seguridad social, cero. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios de empresas productivas del Estado, cero. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios de entidades paraestatales y FEDE y comisos no empresariales y no financieros, 179.393.416. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios de entidades paraestatales, empresarios no financieras con participación estatal mayoritaria, cero. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios de entidades paraestatales, empresariales, financieras, monetarias con participación estatal mayoritaria, cero. Ingreso por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales, empresariales, financieras, no monetarias con participación estatal mayoritaria, cero. Ingreso por venta de bienes, prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria, cero. Ingreso por venta de bienes, prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial y de los organismos autónomos, cero. Otros ingresos, cero. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos de distintos de aprobaciones, 25 mil 772 millones 524 mil 916. Participaciones, 11 millones 735 mil 828, no, perdón, 11 mil 735 millones 828 mil 46. Fondo general de participaciones, 9 mil 138 millones 220 mil 642. Fondo de fomento municipal, 549 millones 276 mil 91. Fondo de fiscalización, 501 millón 779 mil 664. Fondo de competación, 556 mil millones 477 mil 353. Impuesto especial sobre producción y servicios, 80 millones 229 mil 788. Incentivo a la venta final de gasolina y diésel, 222 millones 558 mil 849. Impuesto sobre automóviles nuevos, compensación, 12 millones 67 mil 676. Fondo ICR, artículo 3B de la ley de coordinación fiscal, 672 millones 787 mil 133. Repecos e intermedios, 3 millones 30 mil 858. Aportaciones, 13 mil 906 millones 604 mil 347. Fondo de aportaciones para la nómina de gasto operativo, 7 mil 133 millones 474 mil 735. Fone de gasto operativo, 6 mil 832 millones 804 mil 135. Fone de gasto corriente, 106 millones 441 mil 99. Fone de gasto operativo, 194 millones 229 mil 501. Fondo de aportaciones para los servicios de la salud, 2 mil 366 millones 125 mil 633. Fondo de aportaciones para la infraestructura social, 1 mil 215 millones 801 mil 751. Fondo para la infraestructura social municipal, 1 mil 68 millones 428 mil 928. Fondo para la infraestructura estatal, 147 millones 372 mil 823. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal, 1 mil 274 millones 983 mil 246. Fondo para las aportaciones para la educación tecnológica y de adultos, 116 mil 710 millones 796. Fondo para la educación de adultos, 58 millones 710 mil 526. Fondo para la educación tecnológica, 58 millones 270. Fondo para aportaciones de seguridad pública, 193 millones 275 mil 295. Fondo para aportaciones múltiples, 692 millones 748 mil 456. Fondo de asistencia social, 228 millones 834. Educación básica, 233 millones 780 mil 976. Fondo de educación superior, 218 millones 331 mil 601. Fondo de educación media superior, 11 millones 835 mil 505. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas, 913 millones 524 mil 405. Rendimiento de intereses del ramo 33, 0. Convenios, 0. Incentivos derivados de la colaboración fiscal, 130 millones 52 mil 523. Impuestos sobre la tenencia a uso de vehículos, 0. Impuestos sobre automóviles nuevos, 53 millones 563 mil 212. Impuestos derivados de acto de fiscalización, 0. Impuestos sobre la renta del régimen intermedio de las personas físicas en actividades empresariales, 0. Impuestos sobre la renta derivado de ingresos por la generación de bienes inmuebles, 20 millones 783 mil 549. Impuestos de régimen de pequeños contribuyentes, 0. Incentivos económicos de fiscalización, 19 millones 693 mil 83. Incentivos económicos, vigilancia de obligaciones fiscales, 4 millones 16 mil 693. Incentivos económicos, impuestos sobre la renta de bienes inmuebles, 7 millones 365 mil 590. Multas fiscales, 18 millones 282 mil 561. Multas federales no fiscales, 1 millón 513 mil 234. Recargos, 2 millones 704 mil 700. Actualizaciones, 1 millón 48 mil 558. Gastos de ejecución, 232 mil 793. Honorarios por notificación, 848 mil 547. Finanzas que hagan efectivas, 0. Indemnizaciones, 0. Reintegro, 0. Fondo de distintos de aportaciones, 0. Transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones, 0. Transferencias y asignaciones, 0. Transferencias del resto del sector público derogado, 0. Subsidios y subvenciones, 0. Ayudas sociales derogados, 0. Pensiones y jubilaciones, 0. Transferencias y fideicomensos, mandatos análogos, 0. Transferencias de Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 0. Ingresos derivados del financiamiento, 0. Endeudamiento interno, 0. Endeudamiento externo, 0. Financiamiento interno, 0. Total de ley de ingresos, 27 mil 644 millones 830 mil 450 pesos. Los ingresos adicionales que percibe el Estado en el ejercicio fiscal 2024 por concepto de mayor recaudación proveniente de fuentes locales, participaciones e incentivos económicos, fondos de aportaciones federales, ingresos por convenios suscritos con el gobierno federal e ingresos extraordinarios se incorporarán de manera automática en esta ley. Artículo 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, los ingresos derivados de ingresos de libre disposición que perciba el Estado y los poderes respectivamente deberán ser destinados a los conceptos siguientes. Fracción primera. Cuando la entidad se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al sistema de alertas cuando menos del 50 por ciento B. Cuando la entidad se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación de acuerdo al sistema de alertas cuando menos del 30 por ciento y fracción segunda, en su caso el remanente para inciso A, el fondo de inversión pública productiva, para tal efecto, los recursos correspondientes se deberán ejercer a más tarada en el ejercicio inmediato siguiente. E, inciso B, el fondo para compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo sin limitación alguna, siempre y cuando en la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al sistema de alertas. Cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al sistema de alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere el presente artículo para cubrir el gasto corriente, tratándose de ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin específico en términos de las disposiciones legales, no resultarán aplicables en las disposiciones establecidas en el presente artículo. Artículo 4. Los ingresos provenientes de participaciones e incentivos económicos, convenios, fondos de aportaciones federales, así como de otras transferencias federales que le correspondan al Estado, se percibirán de conformidad con los ordenamientos legales que los establezcan y los convenios que en su caso se celebren. Artículo 5. Las contribuciones establecidas en esta ley podrán modificarse e incorporarse de manera automática cuando el Ejecutivo del Estado así lo convenga con el Gobierno Federal, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o derivado del otorgamiento de las facultades, que las disposiciones legales federales establezcan con el propósito de que el Estado obtenga mayores participaciones, aportaciones u otros ingresos de origen federal. Artículo 6. Todos los ingresos que tengan derecho a percibir el Estado, aun cuando se les denomine como cuotas o donativos en favor de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de gobierno del Estado, serán recaudados y administrados por la Secretaría de Finanzas, quien en el ámbito de su competencia destinará a los mismos a los fines previstos en el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2024, a los convenios suscritos por estos y a la normatividad aplicable para que en el monto mensual autorizado por la Secretaría de Finanzas. La aplicación de estos recursos deberá ser informada al Congreso del Estado a través de la cuenta pública del ente público correspondiente. Asimismo, los catálogos de conceptos y costos de las cuotas o donativos que generen las entidades de gobierno del Estado, una vez aprobados por su órgano de gobierno para el ejercicio 2024, 2024 deberán entregarse de forma inmediata a la Dirección de Ingresos y Fiscalización para su inclusión en el Sistema Integral de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, utilizando como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, la unidad de medida y actualización, UMA, y deberán publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de enero de 2024. Los ingresos percibidos, independientemente de la denominación que reciban, deberán concentrarse y registrarse en cuentas bancarias productivas y específicas de la Secretaría de Finanzas, en las que se depositarán los recursos estatales y federales por concepto de participaciones e incentivos económicos, aportaciones, convenios, subsidios y demás ingresos extraordinarios. Para tal efecto, ésta deberá de expedir el comprobante fiscal digital por Internet, CFDI o factura electrónica por los ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal 2024. Los recursos federales que tenga derecho a percibir el Estado y que ingresen a la hacienda pública estatal, así como los rendimientos financieros que se deriven de éstos, se manejarán en cuentas bancarias productivas específicas y no podrán incorporarse recursos estatales de los mismos. Artículo 7. Los ingresos derivados de los contribuyentes que tributan conforme a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativos a las operaciones de enajenación de bienes inmuebles, del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diesel, de la Ley de Impuestos sobre Automóviles nuevos establecidos en los artículos 4, 12 y 14, así como de los actos de fiscalización por impuestos federales coordinados y de acciones en materia de comercio exterior, se determinarán, recaudarán y administrarán de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal y sus anexos 5, 8 y 13, así como los ordenamientos legales que emita la posteridad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Artículo 8, el pago extemporáneo de contribuciones dará un lugar de cobro de recargos a razón del 1.47% mensual sobre el monto total de las mismas actualizadas por cada mes o fracción que transcurra sin que se efectúe el pago. Artículo 9, cuando se concedan pagos en parcialidades o diferidos para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos a razón del 1.13% mensual. Artículo 10, el factor de actualización para las contribuciones estatales para el ejercicio fiscal 2024 será el que se determine de conformidad con lo establecido en el artículo 26a del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 11, la Secretaría de Finanza a través de sus oficinas recaudadoras, instituciones autorizadas y los medios electrónicos recaudarán los ingresos generados por facultades delegadas a través del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y sus anexos. Artículo 12, las multas impuestas como sanción económica, así como lo correspondiente a la conmutación de las penas de prisión otorgadas en el Ejecutivo Estatal o por la autoridad judicial, se recaudarán a través de la Secretaría de Finanzas de acuerdo con las disposiciones y ordenamientos legales en materia. Asimismo, las finanzas y garantías derivadas de la aplicación de las leyes por el Poder Judicial del Estado serán depositadas ante dicha Secretaría de Finanzas, la inobservancia a esta disposición será motivo de responsabilidad penal y administrativa por los daños que pudiesen causarse a la Hacienda Pública Estatal. Artículo 13, los poderes del Estado, municipios y organismos públicos descentralizados y autónomos son sujetos del impuesto sobre nóminas de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 14, el Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios de colaboración administrativa por los municipios en materia de impuesto predial, derechos de registro del Estado civil de las personas y expedición de licencias o refrendo para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean de la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, señalando de conformidad con el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios en cumplimiento a los convenios celebrados, será sancionado con multas que van desde 30 a 100 unidades de medida de actualización por cada mes incumplido, así como la cancelación de los convenios celebrados. Capítulo segundo, de los beneficios fiscales, sección primera, certificado de promoción fiscal, artículo 15. La presente sección tiene como objeto otorgar extensiones e incentivos fiscales para contribuir con el desarrollo económico del Estado mediante la expedición de certificados de promoción fiscal a los que se refiere el artículo 33 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tlaxcala, a los contribuyentes del sector privado, sujetos de impuestos sobre nómina, establecido en el título cuarto, capítulo séptimo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios que tengan su domicilio de manera permanente en el Estado y que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, artículo 16. Los contribuyentes en que se refiere este artículo 15 de esta ley que realizan inversiones en la entidad que genere nuevos empleos, se les otorgará una extensión fiscal mediante la obtención de certificados de promoción fiscal por el equivalente al impuesto sobre nóminas que se les corresponda a pagar por la generación directa de nuevos empleos en la entidad conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 17 y 18 de esta ley. Artículo 17. Los contribuyentes que generen o adicionen trabajadores a su plantilla laboral durante el ejercicio fiscal 2024 tendrán derecho a una extensión fiscal del 100% del impuesto sobre nóminas derivado de las remuneraciones económicas de los empleos generados o adicionales de conformidad con lo siguiente. Fracción primera. A los contribuyentes que inicien actividades en la entidad a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024, se les otorgará una extensión fiscal del 100% del impuesto sobre nóminas, causado por las remuneraciones económicas de los empleos que generen y conserven durante el ejercicio fiscal 2024, el cual deberán tramitar ante la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo anterior, no los exime de las obligaciones establecidas en el artículo 59 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Los contribuyentes podrán solicitar la extensión fiscal siempre que cumplan con los requisitos siguientes. A. Llenar el formato de solicitud de certificado de promoción fiscal, CPFS1, que será proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Económico y anexar la documentación siguiente. La relación del personal que elabora en su empresa, misma que deberá incluir el nombre completo, el número de seguridad social, las remuneraciones económicas pagadas por cada trabajador y el monto total de las remuneraciones a considerar para el cálculo del subsidio fiscal a que sea acreedor. 2. Copia simple del aviso de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, SF-1. 3. Copia simple de los movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores a que se refiere el numeral 1 de este inciso. 4. Copia simple del aviso de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en su caso. Estos requisitos se deberán presentar cada vez que el contribuyente solicite el certificado de promoción fiscal, excepto el contenido en el numeral 2 de este inciso, el cual se presentará sólo en la primera ocasión que solicite el certificado. En el caso del requisito contenido en el numeral 3 de este inciso, se presentará en el primer mes que solicita el certificado y tratándose de los meses posteriores sólo cuando genere empleos adicionales a los inicialmente manifestados. Fracción segunda, a los contribuyentes que hayan iniciado actividades antes del 1 de enero de 2024, se les otorga una extensión fiscal del 100% del impuesto sobre nóminas causado por las remuneraciones económicas de los empleos adicionales generados durante el ejercicio 2024. Para determinar los empleos adicionales, los contribuyentes a los que se refiere el párrafo anterior compararán el número de trabajadores manifestados en la declaración del mes de diciembre de 2023 contra el número de trabajadores que se declaren en el mes de enero de 2024. Para cada uno de los meses subsecuentes, tomará el número de trabajadores registrados en el mes inmediato anterior contra el número de trabajadores registrados en el mes que declara hasta el mes de diciembre del 2024. La diferencia que resulte será el número de trabajadores por los que se considera la extensión fiscal. Los contribuyentes podrán aplicar la extensión fiscal siempre que cumplan con los requisitos siguientes. A, inciso A, llenar el formato de solicitud de certificado de promoción fiscal que será proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Económico y anexar la documentación siguiente. La relación del personal de nuevo ingreso que elabora en la empresa misma, que deberá incluir el nombre completo, el número de seguridad social, las remuneraciones económicas pagadas por cada trabajador adicional y el monto total de las remuneraciones a considerar para el cálculo de la extensión fiscal a que sea acreedor. Dos, copia simple de la visa de inscripción del registro estatal de contribuyentes SF1. Tres, copia simple de la declaración correspondiente al mes inmediato anterior de la que solicita el beneficio. Cuatro, copia simple de la declaración correspondiente al mes de diciembre de 2023. Cinco, copia simple de los movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano de Seguro Social de los trabajadores que se refiere al numeral 1 de este inciso 6, copia simple del aviso de baja ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, en su caso. B, no tener adeudos por concepto de impuesto sobrenominal con una antigüedad de 12 meses anteriores al 1 de enero de 2024, para lo cual deberá presentar una carta de no adeudos emitida por la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, certificando que se encuentra al corriente de la prestación de sus declaraciones. Estos requisitos se deberán presentar cada vez que el contribuyente solicite el certificado de promoción fiscal, excepto al contenido de los numerales 2 y 4 del inciso A y el contenido del inciso B, los cuales se presentarán sólo en la primera ocasión que solicite el certificado. En el caso del requisito contenido en el numeral 5 del inciso A, se presentará en el primer mes que solicite el certificado y tratándose de los meses posteriores sólo cuando genere empleos adicionales a los inicialmente manifestados. Fracción tercera, a los contribuyentes establecidos en la entidad que durante el ejercicio fiscal 2024 contraten a personas con alguna discapacidad, se les otorga una extensión fiscal del 100% del impuesto sobre las nóminas, causado por las remuneraciones económicas que perciban dichas personas. Los contribuyentes podrán aplicar la extensión fiscal siempre que cumplan con los requisitos señalados en la fracción anterior y además deberán anexar copia del documento que acredite la discapacidad expedido por la autoridad competente por cada trabajador. Fracción cuarta, a los contribuyentes establecidos en la entidad que durante el ejercicio fiscal 2024 contraten a personas con edad de 60 años en adelante, se les otorga una extensión fiscal del 100% del impuesto sobre nóminas causado por las remuneraciones económicas pagadas a dichas personas. Los contribuyentes podrán aplicar la extensión fiscal siempre que cumplan con los requisitos señalados en la fracción segunda de este artículo y además anexen copia de identificación expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. La solicitud del certificado de promoción fiscal y la documentación que deban anexar deberá ser presentada en la Secretaría de Desarrollo Económico dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel que concluya el mes por el cual solicita la extensión fiscal. Artículo 18. Los contribuyentes que mantengan el número de trabajadores registrados al mes de diciembre de 2023 y que generen nuevos empleos conforme a las reglas establecidas en el artículo anterior, se les otorgará un incentivo fiscal equivalente al 20% del impuesto sobre nóminas determinado y pagado en el mes de diciembre de 2023, siendo aplicable al impuesto determinado en el mes que declaran. Artículo 19. En caso de incumplimiento a cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 17 y 18 de esta ley que les sean aplicables, el contribuyente perderá el derecho a la extensión y en su caso al incentivo fiscal. La Secretaría de Finanzas se reserva a las facultades de comprobación previstas en el artículo 61 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y en caso de que el contribuyente aplique una exención o un incentivo fiscal de forma indebida, deberá pagar el total del impuesto sobre nóminas a la tasa del 3% y los accesorios correspondientes, además de sujetarse a los procedimientos de responsabilidad a que haya lugar y que se deriven de su conducta. Artículo 20. La Secretaría de Finanzas, previa revisión y validación de la información por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, expedirá certificados de promoción fiscal mismos que serán entregados a los beneficiarios por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico con la finalidad de promover y apoyar las actividades empresariales en materia de generación de nuevos empleos en un plazo máximo de siete días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. La respuesta que recaiga a la solicitud del certificado de promoción fiscal no constituirá instancia. Artículo 21. La Secretaría de Finanzas será la dependencia encargada de llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para administrar y aplicar las exenciones e incentivos fiscales. Artículo 22. Los certificados de promoción fiscal deberán contener como mínimo los datos siguientes. Fracción primera, nombre, denominación o razón social del beneficiario, domicilio y registro federal de contribuyentes. Fracción segunda, número de folio. Fracción tercera, fecha de expedición. Fracción cuarta, monto de subsidio que le otorga. Fracción quinta, concepto o importe total de las atribuciones por las que se otorga el subsidio. Fracción sexta, periodo de las contribuciones que comprende el subsidio otorgado. Fracción séptima, vigencia del certificado. Y fracción octava, dependencia, nombre, cargo y firma de la autoridad que la expide. Artículo 23. Los contribuyentes a que se refiere esta sección, una vez que se obtengan el certificado de promoción fiscal, presentarán en la plataforma de la Secretaría de Finanzas la declaración del mes que corresponda. Posteriormente deberán remitir el formato CPF-S1 a la Dirección de Ingresos y Fiscalización para la integración de su expediente. El impuesto sobre nóminas se pagará juntando a la declaración del periodo que corresponda al certificado de promoción fiscal, la diferencia que resulte del impuesto a cargo de la cargo o del pagado con el certificado de promoción fiscal será cubierta por el contribuyente al momento de hacer efectivo dicho certificado. Artículo 24. A las personas físicas o morales sujetas al pago de tasa del 3 por ciento del impuesto sobre nóminas, cuyo domicilio sea temporal o permanente en el Estado y que no gocen de los beneficios previstos en los artículos 16 a 18 de esta ley para el cálculo de impuesto establecido en el artículo 131 del Código Financiero de Estado de Tlaxcala y sus municipios gozarán de un incentivo fiscal equivalente al 33 por ciento del total del impuesto a pagar. Para la aplicación del incentivo fiscal del 33 por ciento, se deben cumplir con los siguientes requisitos. Fracción primera, que tengan su domicilio fiscal de manera temporal o permanente dentro del territorio del Estado de Tlaxcala. Fracción segunda, que se encuentren dados de alta en el padrón estatal de contribuyentes del impuesto sobre nóminas. Fracción tercera, que estén al corriente en el pago del impuesto sobre nóminas y ha representado sus declaraciones en tiempo y forma o regularice su situación fiscal por los 12 meses previos al periodo que se le otorgue. Fracción cuarta, que no tenga el trámite en trámite medios de defensa en contra de adeudos fiscales por concepto de impuestos sobre nóminas o que teniéndolos el interés fiscal esté plenamente garantizado a satisfacción de la autoridad fiscal. Y fracción quinta, contar con autorización expresa por parte de la Secretaría de Finanzas para la aplicación de los incentivos a que sea acreedor. Para efectos de contar con la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas, los contribuyentes deberán, uno, solicitar por escrito dentro de los primeros cinco días hábiles del primer mes de trimestre, que corresponde a la aplicación del incentivo fiscal del 33%. Dos, la solicitud de la Secretaría de Finanzas debe contener como mínimo el Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal, número telefónico, correo electrónico, en caso de personas físicas, firma del solicitante y tratándose de personas morales, además de la firma del representante legal, original para acotejo y copia del acta constitutiva correspondiente. Presidenta, solicito apoyo para continuar con la lectura.